Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el 6 de octubre, viernes de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario, memoria de San Bruno, que es que con tanta memoria y fiesta se pierde un poco. Y en la lectura de feria, porque llevamos varios días escuchando lecturas propias, ayer por las Témporas, anteayer por San Francisco de Asís. Bueno, ya escuchamos lectura de feria, leemos al profeta Baruc, que, bueno, realmente la lectura de Baruc comenzaría ayer, pero con la memoria de Témporas no la escuchamos. Hoy escuchamos 8 versículos del capítulo primero del 15 al 22. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Así empieza la lectura. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor. Nos hemos negado a obedecerle. Por eso nos han sucedido todas estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos salva por medio de los enviados, los profetas. Seguimos nuestros malos deseos sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Fijaos qué capacidad hará el profeta Baruch para reconocer cuando uno vive mal las cosas. Y lo primero no es eso. Lo primero es el reconocimiento, la confesión de que Dios es justo. Que así es como empieza la lectura. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos la vergüenza de la culpa porque hemos pecado contra el Señor, no lo hemos escuchado, hemos desobedecido, hemos cumplido lo que Él nos ha dicho y, bueno, pues todo lo que hemos escuchado en la lectura. Es como la manifestación de cómo el pueblo ofrece a Dios una súplica humilde confesando sus pecados de infidelidad y de desobediencia. A lo largo de la Sagrada Escritura, uno puede descubrir cómo Dios exige constantemente al pecador que sea parte de su pecado, de su mala conducta y que vuelva a Él. Esto pasa cada dos por tres. Lo que pasa es que el pueblo no le hace caso. Lo ha dicho Baruch desde el día en que fueron liberados de Egipto hasta hoy. Y fijaos, esto pasa porque tenemos una conciencia equivocada del pecado y del mal. Nosotros nos hemos erigido en los que deciden que está mal y que está bien. Y no nos hemos fiado de que sea Dios el que nos muestre lo que está mal. Y además es que utilizamos un criterio muy pobre porque todo depende del sentimiento. Las cosas están menos mal en lo que yo sienta. Tengo un amigo que pone un ejemplo muy gráfico y muy concretito. Tú sales del dentista con la lengua dormida y el hecho de que tú te muerdas la lengua, aunque no lo sientas, te va a hacer daño. Tiene consecuencias. Lo mismo pasa con el pecado. Aunque tú tengas ignorancia de lo que es el pecado, te va a dañar. Pero esto es porque nos hemos erigido en dioses de nuestra propia vida y no hemos amado a Dios por encima de todas las cosas. San Cipriano escribe qué vergonzoso es en un cristiano, siendo él un siervo, no querer obedecer al Señor, no querer seguirle, no querer padecer por los propios pecados habiendo padecido a Jesucristo por los nuestros, siendo él el Señor. Si el Hijo de Dios padeció por hacernos a nosotros también hijo, ¿cómo nosotros rehusamos el padecer por conservar la calidad de hijos semejantes a Cristo? Porque los pecados tienen consecuencias y las padecemos. Dios nos libra de ellas. Dios es capaz de librarnos del pecado y del mal, es capaz de limpiarlo y borrarlo. Pero las consecuencias no las quita. Son medicinales para nuestra vida y tienen que mover nuestro corazón a la súplica y humilde a la contrición y a la confianza en Dios. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.